El satanismo El verdadero satanismo sería adoptar el diablo por Dios, rendirle culto, ofrecerle sacrificios. Eso sería una aberración, un horror y una perfidia. Y hay gentes que se reúnen en recintos satánicos, celebran la misa negra, leen la Biblia satánica. Matan niños inocentes para ofrenderle su sangre al demonio, y en sus bacanales escabrosas, abusan de las mujeres y las violan, bebiéndose la sangre del gato negro, o del pollo negro, o del sapo. También profanan cementerios para robar huesos de muertos con los que fabrican hechizos y bebidas. Añoran la muerte, muchas veces se suicidan, y le ofrendan sus almas al diablo. También hay muchachitos ingenuos que participan, engañados, o con el cuento bien echado, en reuniones satánicas. Las llaman satánicas, porque aturden con su música desenfrenada. La música preferida por los satánicos es la metal. Hay ocho géneros en la música metal. Primer género, rock progresivo. Segundo género, el hobby metal. Tercer género, el doom metal. Cuarto género, el speed metal. Quinto género, el track metal. Sexto género, el black metal. Séptimo género, el deep metal. Y octavo género, el war metal. Esto sí es aquí ya totalmente bruto y diabólico. Hay efectos de ruido especiales y terribles y voces que meten efectos. El man grita como satán. Se pierde la técnica de la guitarra. Todo allí es miedo, pavor. Se tiembla. Es un tormento total. La mente se obnubila y uno se enloquece frenético. Cualquier cosa puede pasar. Ya es uno satánico. Y viene la misa negra y el bautismo del recién participante con la sangre de animales. Y el bautizado tiene que comerse cruda la cabeza del gallo o la del gato o la del sapo. Uno está allí que parece loco. Esto me lo contó Santiago, que era un muchacho satánico que ya se suicidó. No hay que creer que cualquier muchacho que escucha música de la que llaman satánica es satánico. Probablemente no lo es. Ni lo será. Es apenas ingenuo. Pero los papás y los viejitos se asustan, se aturden y lo estigmatizan con el nombre de satánico. Y como los muchachos son esnovistas, y por dársela de originales y auténticos se ponen camisas negras, con calaveras, puñales o incendios. Y oyen esa música, los cuchos dicen, ¡Ya se satanizó! Pilas sí con la música satánica. Esconde mensajes subliminales que pueden dañar. Y conscientemente no los percibimos. Son trampas. Pues muchacho, ni la cruz invertida, ni los cuernos del macho cabrío, ni el pentagrama parecido a la cruz de David, ni la misa negra, ni la biblia satánica, ni el gato negro, ni la sangre del gallo negro, ni la pluma del gallinazo, ni el tal murciélago, ni el búho. ¡Fetiches de satanismo! Sean serios en sus creencias y en su fe y en sus iconos religiosos. Adopten con amor y firmeza su religión y vívanla. La religión de Cristo es amar, es amor, es gastar la vida en servicio. Ser cristiano es ser responsable. Servir en la vida. Y el mundo los necesita. Prepárense, Capacítense para amar y servir. Sean cristianos, cristianos de verdad. Pero también hay muchachitos diablos y hacen bobadas, tajándose su mano con el pentagrama satánico parecido a la estrella de David. ¿Qué es lo que se llama? 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 A continuación, escuchemos una canción colombiana. Dediquémonos a la música. Quisiera ser el diablo, salir de los inviernos, con cachos y con cola, el mundo a recorrer, llevar en mi carrera mujeres mal cazadas y viejas a la dora, hasta los infiernos arder. Quisiera ser el diablo, salir de los inviernos, con cachos y con cola, el mundo a recorrer, llevar en mi carrera mujeres mal cazadas Y vieja saladora, a los infiernos arder Si no te arrepientes vieja, de seguro que te pesa Te cojo de la almecha, y te arranco la cabeza Si no te arrepientes vieja, de seguro que te pesa Te cojo de la almecha, y te arranco la cabeza ¡Hágala, a ver! ¡Ave María, purísima! ¡Hijo de los diablos, a diablo, salado! A ver si de este modo, la gente se arrepiente Y dejan de estar hablando de la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo, sería muy sutil Y todo el que estuviera hablando, no lo dejaría dormir A ver si de este modo, la gente se arrepiente Y dejan de estar hablando de la pobre humanidad Porque siendo yo el diablo, sería muy sutil Y todo el que estuviera hablando, no lo dejaría dormir Si no te arrepientes vieja, de seguro que te pesa Te cojo de la almecha, y te arranco la cabeza Si no te arrepientes vieja, de seguro que te pesa Te cojo de la almecha, y te arranco la cabeza ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.